La normal, la de nada que hice Jugando sin autos, nada que hice Normal, huevón La normal, la de nada que hice Jugando sin autos, nada que hice Jugando sin autos, nada que hice Jugando sin autos 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 Esa parte no has hecho tú, no es elástica parte Ah, la mierda, qué chuchón este weón, weón Qué chuchonazo, weón Como puesta, weón, cari Ay, ¿quién le va? Delicado para un amiguito Que está Oh, no puedo, weón Pero por una más, ¿eh?